Música Aprovechamos que estás de vacaciones acá en Chile Si, más o menos, en realidad vine a entrenar O sea, las vacaciones fue como un segundo plano Como la excusa Yo entreno, entreno, entreno y después me acuerdo que tengo vacaciones Y meto filetitas y toda la cuestión Siento que a partir de cierto momento en mi carrera Fue importante empezar a entrenar Con gente con rosa internacional De haber luchado con SW y etc Fue como que yo quería ser Villano de entrada Porque yo como que Un poco odio a los fanáticos No me gusta mucho hacer que me estén encima Eso es, soy yo real así No es que es un personaje Yo cuando volví a la Argentina Después de mis primeros viajes Como que no fui muy bien recibido Porque a Jerko se la creyó Se fue a luchar afuera Y bueno, allá ellos Yo no tengo la culpa Es el camino que yo quise hacer Yo quiero ser luchador Estoy entrenando y estudiando para ser luchador Y si a los demás les moneta Bueno, chupa un huevo Entrenar cada tanto Y yo les comparto a veces Cosas que yo aprendo en mis entrenamientos de acá Porque la verdad que Acá es donde me van a matar Pero yo creo sinceramente Que vengo entrenando hace 3 días con Guanchulo Incluso en jornada doble Y yo creo que 90% tranquilamente De los luchadores argentinos No podrían terminar estos entrenamientos No están listos ni técnica Ni físicamente para hacerlo Le joda a quien le joda Lo que pienso En sí la idea iba a ser Jerko Whisky vs el Club Chocolate Y yo contra los fans Y la verdad me pareció una idea genial O sea Yo soy el anti lucha Más yo también Cambiar el look Creo que No es que voy a cambiar el nombre Ni voy a dejar de tomar whisky Porque eso es lo que yo hago Me gusta la noche Me gusta la fiesta Y eso No va a cambiar Porque aunque la mona Vista de Seda Mona queda Me mataron Cuando fui a Concepción Me mataron O sea Sonó la música Sonó la bandera argentina Y ya voy Y que ya está Tengo Misión cumplida